Para realizar mi sueño te haré, por donde empezar, como realizaré, tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy, desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca me ocerás, de mi enamorarte, mira que el viaje de mí, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios, el día que me di, te enamore el fin, voy a ver por fin de una vez la luz, y me dejaré de esta soledad, de la esclavitud, ese día que tú me di, amor, me enamores tú, te haré por fin, de una vez la luz. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca me ocerás, de mi enamorarte. Mira que el viaje de mí, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios, el día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz, y me dejaré de esta soledad, de la esclavitud, que se ve a ver por fin de una vez la luz, y me dejaré de esta soledad, de la esclavitud, y me dejaré de esta soledad, de la esclavitud, y me dejaré de esta soledad, de la esclavitud, y me dejaré de esta soledad.